Buenas tardes, soy el Dr. Marco Martínez. Ya estamos en el último día del mes de julio del 2021. Soy coordinador del grupo Médicos COVID del Valle del Cauca. Hoy quería hablar sobre esta interesante información que nos ha enviado a uno de nuestros colegas del grupo, el Dr. Luis Arturo Discano, médico internista y especialista en genética humana. Siempre nos aporta cosas muy valiosas y es muy importante poder rescatar esta información. Esto es lo que ha sucedido en los Estados Unidos de América y en el Reino Unido. Y es muy importante rescatar esta información que son países donde han tenido un buen índice de vacunación. En Estados Unidos aproximadamente el 50% de la población. En el Reino Unido también se ha vacunado gran parte de la población. En Estados Unidos se ha utilizado la vacuna de Moderna, Pfizer y Johnson. En el Reino Unido se ha utilizado la vacuna de AstraZeneca y Pfizer. Entonces esto es importante para que nosotros podamos entender cómo ha sido el comportamiento epidemiológico en la población frente a las vacunas. Comencemos con el Reino Unido y analicemos esta tabla tan interesante que tenemos aquí. Aquí tenemos uno de los picos grandes. Este pico fue por allá en abril, debió haber sido mayo. Un pico muy grande. Los picos estos son de casos confirmados por millón de habitantes. Casos diarios por millón de habitantes. Esto es información por el John Hopkins University, que es totalmente fiable. El pico mayor eran 800 casos por millón de habitantes. Esto cayó con la vacunación notablemente. Por acá vemos que ya a finales de junio probablemente, los casos nuevos por millón de habitantes cayeron significativamente. Pero aquí hay un resurgimiento. Esto lo llaman a finales en julio. Esto lo llaman los científicos un breakthrough. Un breakthrough. ¿Qué quiere? ¿Qué traduce esto? Esto son casos nuevos en personas vacunadas. Entonces, aquí apareció la famosa cepa delta. Y muchos pacientes en el Reino Unido no tenían las dos vacunas de AstraZeneca. Porque los sistemas de vacunación fueron un poquito paquidérmicos. Y muchos sí tenían ya su vacunación completa. Acuérdense que la cepa delta requiere de las dos dosis. Tanto de Pfizer como la de Moderna o como la de AstraZeneca. Requieren las dos dosis. Parece que la de Johnson sí con una dosis es suficiente. Esa es la información que nos ha dado el laboratorio. Que con una genera suficiente carga inmune para proteger al individuo. Y aquí a finales de julio ya hubo otra caída. Este breakthrough de aquí o casos nuevos en pacientes vacunados. Indica que los pacientes vacunados, a pesar de estar vacunados, pueden contagiarse y desarrollar síntomas. Pero miremos esto. Esta es la mortalidad. Esto es en el Reino Unido. Obviamente la mortalidad parece que estuvo un pico muy alto. Esto sería como en febrero, marzo. Y luego la mortalidad con la vacunación disminuyó notoriamente. Esto ya es en junio, julio. Notoriamente. Aquí la mortalidad la miden por casos por millón. Miremos que 18 casos por millón de habitantes. Es una letalidad bien alta. Y aquí ya no alcanza ni siquiera los dos casos por millón de habitantes. Entonces esto demuestra que hubo un gran brinco positivo epidemiológicamente frente a la población con las políticas de vacunación. Y si ustedes ven aquí hay un ligero aumento de la letalidad. Pero no es comparable con el brinco de pacientes contagiados que tuvimos aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que los pacientes contagiados que estaban vacunados no se murieron. Eso es lo que nos quiere decir eso. Y aquí tenemos otra gráfica muy interesante. que hace una relación entre la mortalidad y los casos confirmados. Es decir, es algo así como que... ¿Qué tanto se están muriendo los pacientes contagiados? Y aquí hay una clara disminución. A finales de julio ya hay una clara... O sea, a pesar de que puedan haber muchos casos, la letalidad tiende a ser baja. Eso quiere decir, o lo interpreto yo de esta manera, que la vacuna, a pesar de que no necesariamente proteja que con el virus se manifieste sus síntomas, sí protege de casos graves y letales. Ahora miremos lo que ha sucedido en los Estados Unidos. Todo esto es supremamente importante verlo porque estas historias se repiten en el mundo. Y puede ser lo que nos suceda a nosotros en los siguientes meses. Cuando logremos una vacunación al menos del 50 o 60 por ciento de la población. Gracias a Dios, las políticas de vacunación han sido ya grandes en nuestro país. Ya se está vacunando la gente joven. Gracias a Dios. Entonces, eso nos va a ayudar a que podamos probablemente replicar la historia de estos dos países. Miren los Estados Unidos, los casos nuevos. Aquí está el pico. 700 casos nuevos. Más o menos, esto será como en diciembre. Más o menos. Puede ser enero, enero, febrero. 700 casos aquí. Fue el gran pico de los Estados Unidos. Luego con la vacunación comenzó a caer tremendamente. Y en julio llegó a menos de 50 casos confirmados por millón de habitantes. Que es un muy buen registro. Pero aquí vuelve y sucede el mismo fenómeno de Inglaterra. Se llama break. Creo que es sin la C. Through. Me perdonarán. Creo que es sin la break. 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 Es la breakthrough. El breakthrough es esto. Son los nuevos casos o los brotes que aparecen en pacientes vacunados. Son pequeños brotes de pacientes que presentan síntomas después de la vacuna. Obviamente aquí tenemos la Delta, ¿no? La protagonista que llegó y es el 80% de los pacientes en los Estados Unidos en un momento que están contaminados, están contaminados por la cepa Delta. Pero las clínicas y los cuidados intensivos solamente tienen prácticamente pacientes, obviamente con cepa Delta, pero que no han estado vacunados. Más del 95% de los pacientes que están en UCI no están vacunados. Entonces aquí es interesante este breakthrough porque aquí en la mortalidad lo interesante es que los pacientes la mortalidad bajó. Tiende a subir un poquitico. Aquí la mortalidad la miden número de letalidades por millón de habitantes, donde el pico más alto fue como 10 letalidades por millón de habitantes. Si vemos, fue mucho mayor en el Reino Unido. Fueron 18. 18 letalidades por millón en Estados Unidos fueron 10. Y aquí vemos que claramente la letalidad baja. y probablemente este piquito que hay a finales del mes es causado por aquellos pacientes que no se han vacunado, especialmente en los estados del sur, como son Luciana y Florida. allá en estos sitios del sur de los Estados Unidos. Y ha aumentado ligeramente la letalidad, pero es porque los pacientes no vacunados que se han contaminado con la celta Delta han terminado en la clínica. Los pacientes vacunados han tenido síntomas, han tenido breakthrough, pero no han terminado con COVID letal. Y aquí vemos la última gráfica que nuestro colega Luis Arturo nos ha mostrado y nos ha facilitado producto de su investigación. Él hace esto todas las semanas, nos está mostrando esto. Él tiene acceso a esta información mundial de la Universidad John Hopkins. y aquí vemos claramente en los Estados Unidos como la relación entre casos confirmados con letalidad versus casos nuevos ha disminuido notoriamente. ¿Esto qué quiere decir? que los casos nuevos que se están detectando se están muriendo menos que antes. O sea, esto es lo que quiere decir que hay una relación entre letalidad y casos nuevos. Puede que hayan casos nuevos, pero la relación con la letalidad es ya muy baja. Bueno, esta era la información que les quería dar. Grupo.